Durante 180 días se realizarán estudios en 15.000 kilómetros de la zona de Campeche, para que a más tardar el 10 de abril del 2017 se entreguen los resultados de los estudios en esta zona y se puede abrir esta área de la pesca. Manifestó el secretario de Pesca y Agricultura, José del Carmen Rodríguez Vera. Indicó que aún no hay fecha para que el buque de investigación pesquera y oceanográfica inicie los trabajos de investigación, pero que sea designado la fecha límite para que se cumpla con este requisito y posteriormente se pueden plantear las reglas de operación. Después de esos 180 días será el tema para definir los polígonos y las políticas de operación. En este momento ninguna embarcación puede impulsionar hasta que valoremos el potencial pesquero y acuícola bajo el modelo de sustentabilidad que la misma institución nos exige. Una vez abiertos los 15.000 kilómetros a la pesca, quien haga uso de esta área no podrá pescar a menos de 500 kilómetros de los pozos petroleros y a 5.500 metros alrededor de los puntos de exportación marítimos. El fondeo de embarcaciones, es decir, la acción de amarrar un barco al fondo del mar solo se podrá realizar a partir de los 1.500 metros de distancia de las instalaciones petroleras. Los barcos civiles deberán portar sistemas satelitales para su fácil localización y que al mismo tiempo se evite accidentes, no interrumpiendo el paso de otros buques. Básicamente es conocer el fondo marino, conocer qué hay en el fondo marino, cuál es la composición, la estructura del fondo marino, eso es en cuanto a cuestión oceanográfica, cuáles son las características físico-químicas y en cuanto a los recursos pesqueros, se debe evaluar qué hay, dónde está y cuánto hay, para con base en eso poder hacer sugerencias o opiniones para basar en eso un manejo sustentable del recurso. Con imágenes de Roberto Espinosa e información de ISN AQ, Telemar Noticias.